Un trabajo articulado con nuestro Gabla Militar, personal también de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá y Gabla de la Policía, componente interinstitucional a fin de llegar a estos sectores que son víctimas de extorsión, trabajo de acompañamiento a las víctimas para que eviten ser víctimas o en el momento que sean víctimas, lógicamente haya un canal de atención oportuno, iniciando un proceso de prevención en tres líneas de acción, especialmente este trabajo articulado en prevención, investigación criminal e inteligencia. De esta manera, pues estamos aquí en la parte preventiva, haciendo este acompañamiento a los comerciantes, igualmente incentivándolos para que denuncien cualquier hecho de extorsión a la policía o a la militar. Bueno, un trabajo que se lleva en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, se creó un grupo especial interinstitucional a fin de llevar la labor investigativa. Estamos en un proceso técnico de identificación de imágenes, también estamos con un proceso de recopilación, especialmente de testigos. De esta manera, pues con nuestra Fiscalía estamos iniciando y llevando este proceso investigativo.